Llega a la conclusión que no tiene defecto No sé si tú lo ensayas, pero hasta tus gritos son perfectos 24-7 química, siempre vamos directo A mí tu cuerpecito es un proyecto y yo soy el arquitecto En verdad tú naciste pa' este loco Y qué locura ver cómo te pones cuando yo te toco Oh, 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 oh Tú naciste pa' este loco Yo sé que tú eres mía nomás Yo no estoy tan loco Oh, oh, oh Que eres sólido, nunca me pides poco a poco Uh, oh, oh, oh Mi damisela Terminamos el primero y rápido pa' la secuela Quién en su callejón viene de la favela En posiciones donde le tiene secuela Le gusta darle hasta el piso, no está pa' novela Quiere eso de flores, quiere que le den candela Y pa' la disco la herramienta me la cuela Va pa' Dubái en privado, es que ella vuela Yeah, eh, eh En verdad tú naciste pa' este loco Y qué locura ver cómo te pones cuando yo te toco Oh, 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 oh Tú naciste pa' este loco Yo sé que tú eres mía nomás Yo no estoy tan loco Oh, oh, oh Ma, ma Y todo el mundo piensa que estoy loco, que estoy enfermo Pero es que me hace falta tú y yo más comernos Esta soledad, estoy más que ya ni duerme, eh Estoy contigo y es un bellaqueo eterno perreando Dame un choque Y yo porque sabe lo que da, eh Ya no hablan mucho, la cama tiene habilidad Con la música del negro contagia Son pantuiso en Valencia Háblame la de mí porque van detrás, no te aloques Porque ella es mía, nada más hay un toque Sé, sé que hay tú y todos los que están no te poques Las cortas siempre chambean el bloque En verdad tú naciste pa' este loco Y qué locura ver cómo te pones cuando yo te toco Oh, 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 oh Tú naciste pa' este loco Yo sé que tú eres mía nomás Yo no estoy tan loco Yo no estoy tan loco Tú sabes lo que hay Pa' toda la baby Yeah, yeah, yeah High music, high flow, ja ¡Gracias!